El 19 de mayo de 1969 fue detenido y desaparecido Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Coyuca de Catalán Guerrero. Epifanio logró escapar a la persecución policial en la Ciudad de México, después del asalto fallido a una camioneta de valores el 19 de abril del mismo año. Este asalto fue llevado a cabo por un comando urbano de la ACNR. Algunos miembros fueron detenidos y sometidos a tortura. La información obtenida permitió al Estado ubicar las redes de apoyo en Coyuca y llevar a cabo la detención. Epifanio fue entregado, el 20 del mes, al general Miguel Bracamontes, jefe de la zona militar en Chilpancingo Guerrero, quien a bordo de una camioneta lo trasladó a la Ciudad de México, desconociendo hasta el momento su paradero. Su desaparición se considera la primera de la contrainsurgencia.